En el 2022 transportamos sueños, vivimos cambios, aceptamos desafíos, crecimos como equipo y nos quedó claro que la meta para taxis libres es que tus ingresos aumenten cada vez más. Valoramos lo importante que es el taxi para ti, por eso ponemos a tu disposición herramientas que facilitan y generan seguridad a tu inversión como lo son la validación biométrica y verificación de validez de cédula y licencia de conducción de cada conductor que se registra en taxis libres y empresas filiales. Tu taxi debe rodar en buenas manos, por eso creamos la página web taxi disponible en la que puedes encontrar el aliado conductor ideal para que trabaje tu taxi. Sabemos que tu tiempo vale oro y si en nuestra página web de Taxis Libres te diriges a Mi Perfil, podrás realizar diferentes trámites en línea que de seguro agilizarán tu tiempo. En Mi Perfil puedes solicitar certificaciones de ingresos, autorizar permisos a conductores, solicitar planillas de viaje ocasional, renovar la tarjeta de operación, adquirir seguros, controlar documentos en línea, consultar el dinero digital que tienes disponible, pagar rodamiento, contar con centro de ayuda y mucho más. Durante el 2022 aumentamos nuestras zonas taxis libres en centros comerciales, discotecas y almacenes de cadena. Además, hicimos presencia en los eventos más importantes como el concierto de Karol G en Bogotá y en Cali estuvimos en el concierto de Eber Vargas, Alejandro Sanz y el concierto Cali Vive Amor y Amistad, entre otros. Lanzamos la página de beneficios para todos los aliados propietarios y su familia pueden obtener descuentos en salud, educación, entretenimiento, restaurantes, hoteles, seguros y mucho más. Fortalecimos nuestra comunicación para enviarte alertas importantes de documentos próximos a vencer, comparendos, expedición de la tarjeta de control o cualquier otro tipo de novedad por medio de mensaje de texto y correo electrónico. Además, en el 2022 entregamos más de 25 millones de pesos en bonos de éxito y de gasolina a los aliados conductores que recibieron pagos con QR dentro de la aplicación conductor. Tuvimos nuestra primera jornada de adopción e ingresaron al equipo interno 4 Michi Inspectores, Capitana, Guardián, Sentinela e Inspector. Esta noble causa le ha dado visibilidad a Taxis Libres App en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, llegando a más de un millón de personas a los cuales hemos reconquistado para que vuelvan a tomar taxi y los aliados propietarios tengan más ingresos. Nos aliamos con diferentes entidades para que obtuvieras cursos y certificaciones gratis y logramos que 15 mil aliados conductores se inscribieran y finalizaran la línea de formación continua en inglés, turismo y relaciones interpersonales, atención al usuario y muchos más. El aliado conductor Edwin Álvarez ganó en la celebración del Día de la Virgen del Carmen y de nuestro bingo aniversario en Bogotá un Citroën modelo 2023. Cristian se fue para San Andrés con su novia y con todos los gastos pagos por ser el aliado conductor que más dinero recibió de pagos de servicios directamente con el QR que se encuentra en la aplicación conductor. Además, implementamos el botón de pánico a nivel nacional para que lo actives cada vez que te sientas inseguro y podamos actuar de inmediato desde nuestro Contact Center 24-7. Desarrollamos dos nuevos canales de solicitud de viajes, como lo es el Ion Taxi y Taxis Libres App Porterías para conjuntos y establecimientos comerciales y así los conductores que duran más ingresos. Fortalecimos B-Money, la billetera virtual que desarrollamos para el gremio de los taxis y durante el 2022 se realizaron más de 3 millones de transacciones. Recogimos más de 400 mercados para la campaña Alimentos que llenan el corazón para apoyar el Banco de Alimentos de Cali y llegar a través de las fundaciones que benefician esta institución a la población más vulnerable de la ciudad. Taxis Libres es pionera en Colombia con el programa de taxistas en equidad de género que en alianza con la Subsecretaría de Equidad de Género de Cali, avalados por ONU Mujeres y presentado como un caso de éxito a replicar en Latinoamérica por el Banco Interamericano de Desarrollo. Juntos ahorramos 57.200 toneladas de CO2 en todos los viajes que hicimos por medio de los taxis a gas. Nos reunimos con la Policía Nacional y secretarías locales para co-crear en temas de seguridad y movilidad. Y para finalizar el año entregamos más de 100 regalos a pequeños con sueños gigantes. ¿Sabías que más de 500 colaboradores internos en Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Cúcuta y Bucaramanga, de los cuales el 56% son mujeres, participaron en todo esto? Gracias por el apoyo. Este año tuvimos más de 27 millones de solicitudes de viajeros que creen en los taxistas, apoyan a Taxis Libres y le apuestan al desarrollo de Colombia. Recuerda que en el 2023 cuentas con Taxis Libres para ayudarte a cumplir tus metas. Taxis Libres